Mi nombre es Fabiana Giovannini, soy docente de la Facultad de Agronomía y Veterinaria y el trayecto se trata de producción de vegetales y animales. Este trayecto consta de una parte común donde se van a profundizar algunas cuestiones en relación a la importancia de producir alimentos sanos, seguros, que permitan a las familias producir sus propios alimentos para autoconsumo o también para pequeños emprendimientos que pueden ser familiares o cooperativos. Este trayecto va a abarcar algunas producciones vegetales como hortícolas, producción de frutales y también en producción animal lo que tiene que ver con producción de huevos y carne avícola, porcinos y caprinos y ovinos. El taller también abarca la idea de la producción hasta lo que es la mesa, o sea que también se va a tratar de enseñar a producir alimentos, no solo la producción sino también la conservación y hasta llegar a la mesa.